Hola Chicagoland, visite su concesionario Hyundai Nº 1 en Chicago para conocer algunas ofertas especiales y grandes descuentos en nuestra galardonada línea de sedán este mes. Ahora obtenga el Hyundai Elantra 2022 o el Hyundai Sonata con un financiamiento del 2.79% APR durante 60 meses. Nuestras ofertas especiales de arrendamiento también están en su punto más bajo. Alquile el Elantra 2022 por solo 189 dólares al mes o el Sonata 2022 por solo 219 dólares al mes. El primer Hyundai Ioniq 5 ahora está disponible exclusivamente en nuestro concesionario. Este revolucionario SUV completamente nuevo y totalmente eléctrico le permite viajar hasta 303 millas con una sola carga. Ahora obtenga el galardonado Hyundai Ioniq 5 2022 con un APR del 2.79% por hasta 60 meses. Visite su concesionario Hyundai Nº 1 en Chicago en Cicero Avenue en Oakland para probar nuestros vehículos Hyundai y aprovechar los grandes ahorros.